Nos vamos a pasear miércoles, día de Skype gastronómico y nos vamos a Valencia. ¡Qué lindo! Se me viene a la cabeza una paella valenciana. No sé con qué nos va a sorprender Germán Carrizo Mendocino, un chef. Mirá, no me lo ha dicho él, pero de la hostia. Están por ser premiados. ¿Está ahí Germán? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Germán, gracias por este contacto. Gracias a ustedes por llamarnos y tenernos en cuenta en todo esto. Encantados de poder estar en Mendoza ahora, un poquito más cerca de Mendoza, que los extraño mucho a todos por allá. Tengo que decir, aprovechando tu presencia en la pantalla, que de verdad tenemos mendocinos de exportación, porque ayer tuvimos una mendocina viviendo en Polonia, también chef, y ahora en tu caso allí en Valencia. Muy contentos. Creo que cada vez hay más gente argentina por el mundo triunfando y bueno, es muy bueno ver la evolución y cómo todo va avanzando. Muy contentos. Salvo por este momento tan complicado que estamos viviendo, todo lo otro vamos bien. Bueno, un restaurante, fierro, una casa de comidas, Doña Petrona. Mostranos lo que tenés ahí, mostranos de lo que sos responsable. Esto es un restaurante muy pequeño, él es Piero Roncón y el jefe de cocina del restaurante. Esto es un restaurante que hasta hace un mes tenía solo una mesa para 12 personas. Ahora con esto del protocolo de COVID hemos tenido que poner mesas pequeñas para que la gente pueda estar distanciada. Y bueno, es un restaurante bastante particular porque servimos un menú degustación de 16 platos y con un maridaje de vinos y bueno, estamos muy contentos, sinceramente. Bien, ahí estamos en fierro. Esto es fierro. Qué lindo concepto. Son solo 67 metros, solo 67 metros de restaurante. La cocina está pegada al salón, digamos, está unida. Sí, sí, no hay divisiones entre cocina y sala. Es muy lindo el concepto. No hay divisiones entre cocina y sala. Y nosotros caminando ahora, bueno, ahora están caminando por las calles de Valencia. Voy a cambiar la cámara para que puedan ver un poco a 50 metros lo que se encuentra es Doña Petrona. Ahora, aquí justo a mi derecha van a poder ver que se encuentra el mercado de Rusafa. Es como el mercado central que hay en Mendoza. Acá hay tres que son muy importantes. El mercado central de Valencia y este es el mercado de Rusafa. Aquí todas las mañanas, tanto verduleros como pescateros como gente, pues tiene sus productos y nos brinda toda la materia prima para poder cocinar en el restaurante. Ah, pero mirá, un pasito lo tenés. Un pasito, aquí estamos. Doña Petrona, una casa muy grande. Se llama Doña Petrona, hacemos cocina argentina y cocina española. Tenemos una carta bastante variada donde tal vez lo más importante son las empanadas y las milanesas, los canelones. Y hacemos cocina argentina y cocina española. El nombre es muy importante para nosotros los argentinos. Creería que los valencianos no terminan de interpretar el valor del nombre de ese restaurante. De lo que es. A ver, pero es súper interesante porque la gente está como, le interesa mucho saber qué es Doña Petrona. Aquí la gente se preocupa mucho por qué es el nombre, cómo es el nombre y eso está como muy, muy bueno, sinceramente. Así que no mucho más. Nosotros tenemos también una pastelería que justo hoy ha llegado el pedido y a ver si pueden ver ahí la producción de alfajores de maicena. Porque aquí tenemos mucha gente que tiene adicción por los alfajores de maicena, así que verdaderamente funcionamos muy bien. Son las tres menos cuarto de la tarde, estamos sin almorzar y nos mostrás los alfajores de maicena. Pará, nos muestran los alfajores y además lo vieron, ¿no? Trotó de fierro a Doña Petrona, nos mostró el mercado de Valencia y lo vieron que se está moviendo. Está preparando algo. ¿En serio? Estoy preparándoles un plato, voy a cambiar la cámara. A ver, tenemos aquí una zeta, una zeta gigante. A mí me gustaría que puedan ver el tamaño respecto de lo que es el plato, ¿sí? Es como si fuese una mano, es una zeta gigante. Nosotros le llamamos ZXXL. ¿Es un portobelo? Es un portobelo, exactamente, un portobelo, ¿sí? Entonces, nosotros lo trabajamos como si fuese una verdura, como si fuese una calabaza para rellenarla. Entonces, lo que vamos a hacer con ese plato es marcarlo en una sartén y con la parte del tallo del portobelo hacemos un relleno que nosotros le llamamos Duxel de setas con puerro y cebolla, ¿sí? Crema de leche, cebolla, ajo y setas. ¿Sí? Yo creo que si me invento acá una historia así, voy a poder dejar para que puedan ir viendo y yo pueda ir trabajando, porque es que si no, con una sola mano lo veo complicado. Mientras tratás de acomodarte, te hago una pregunta. ¿Cuántos años haces que estés allá en Valencia? 15 años. Claro. Eso explica tu acento, ¿no? Sí, 15 años. 15 años trabajando acá en casi las mejores cocinas de Europa. Por suerte he tenido la gran suerte de trabajar con grandes, grandes cocineros y, bueno, estamos muy, muy contentos con lo que podemos hacer, sinceramente. Y tu esposa Chef también. Sí, sí, bueno, ella es mucho más pastelera que yo. Ahí se ve bien, chicos, ¿no? Sí, perfecto. Vale. Fenomenal. Ahí me han empezado a llegar los WhatsApp de todos mis amigos, toda la gente que me está viendo, Rodri, mis amigos, todos avisándome que estoy en la tele. Por si no te enteraste. Nada. Sí, 15 años viviendo en Europa. Sinceramente contento por haber realizado todo este trabajo. Triste porque estamos lejos. Con ganas de que llegue enero, porque si todo sale bien, estoy en enero allí. Les puedo cocinar en el plató, si quieren, en enero. Te esperamos, te esperamos, Germán. Con muchísimas ganas de ir, porque, bueno, ganas de ver a la familia y muy contento. ¿Sí? Claro. ¿Vamos con la receta, si adelantamos? Dale, a ver. Fenomenal. Entonces, lo que les dije, la seta está gigante. Lo que vamos a hacer es marcarla en una sartén y vamos a lograr tenerla ya lista para que esté un poco más tierna. Cuando ya esté tierna y cocida, nosotros lo que vamos a hacer es ponerle esta duxel de setas caliente para que se quede bien, bien rellena. ¿Sí? Entonces, logramos tener, nosotros hacemos que es un plato bastante vegetariano, porque la textura que se queda es como si fuese una hamburguesa vegetal. En el barrio en el que estamos es un barrio bastante hipster, en Valencia, y viene muy, muy bien este tipo de productos. ¿Sí? Dentro de la cocina que hacemos en Doña Petrona, nosotros le llamamos cocina de acá y de allá. ¿Llegan a sentir el sonido? Sí. Pues ahí está una de las mejores elaboraciones que hay en la cocina. ¿Sí? Para mí, la mejor salsa del mundo y uno de los mejores productos que podemos llegar a tener. ¿Sí? El famoso y tan llamado huevo frito. ¡Ay, mira! ¡Qué rico! Un huevo frito que ponemos arriba de esta seta para que nos dé esa textura y esa melosidad. Tiene un crujiente muy, muy interesante porque está frito en aceite de oliva virgen extra. Y verdaderamente tiene una textura súper sedosa. Son huevos de corral. Acá tenemos un aceite de perejil que vamos a poner por encima. ¿El huevo frito en oliva? Sí, aceite de oliva siempre. España es un sitio brutal para tener aceite de oliva, un poquito de sal. El aceite de oliva acá en España es verdaderamente muy, muy interesante. Y lo armó. Y tenemos muchísimo consumo. Así, mirá el plato. Vamos a poner acá en el paso para que lo puedan ver. Que se pueda ver mejor. ¡Qué genio! A ver. ¡Ah! No sé si está al revés. Yo voy dando vuelta a la cámara acá. Ahí lo estamos viendo. Perfecto. Ahí se ve. Perfecto. Nunca me dolió tanto la distancia. Es verdaderamente muy rico. Uno de los clásicos y súper apetecible. También hacemos cuatro tipos de empanadas. Y verdaderamente la empanada resulta muy, muy bien acá en España. La mendocina. Nosotros tenemos en carta. Puedo estar orgulloso de decir que hemos puesto empanada mendocina. Y somos uno de los pocos que empezamos poniendo empanada mendocina. Porque yo creía que la empanada argentina era como muy genérica. Y el poner empanada mendocina ahora pues tenemos varias gente que cree que se llama así. Y entonces nos copian y ponen directamente empanada mendocina. Bien. Y no. Y no saben que hay una diferencia. Germán, querido, tenemos que ir cerrando. Pero por favor, rápido, contame cuál es la distinción que se viene para vos y tu gente. Bueno, si todo saliese como toca y las cosas funcionan así como queremos, el 14 de diciembre se entregan las estrellas Michelin. Y bueno, veremos a ver si tenemos suerte. El año pasado nos tocó un reconocimiento que se llamaba Plato Michelin. Y veremos ahora cómo continúa la historia. Así que ansiosos, listos y preparados para dar siempre un pasito más. Mucha, Mer, con eso. Y bueno, el saludo para Mendoza. Eso. Nada, muchísimas gracias. Un saludo a mis padres, sobre todo a mi madre, que la quiero mucho, que la extraño. Que ella fue la primera que me enseñó a cocinar. Y bueno, aquí estamos intentando hacer, repetir las cosas de la vieja. Qué genio. Muchísimas gracias, Germán. Beso enorme. Muchísimas gracias por todo. La verdad que te agradecemos mucho porque viste todo lo que le puso. Completo el Skype. Pero ahí vino con todo el amor para Mendoza, me parece. Más que el chef, hubo amor por el terruño. Sí, sí. Estoy súper orgulloso de ser mendocino. Beso enorme. Chau, Germán. Un lindo final. Un abrazo. Chau, chau. Nos vemos.